Las pulseras sí me molan. Me mata. Tengo alguno aquí. Le he dado una. Uy, le he dado otra. Está el tío en la piedra, ¿eh? Sí. Vete para atrás si quieres y te doy cobertura. ¿Sigue ahí? Pues no lo sé. Hay mucho, tío. Hay mucho de aquí de azufre. Si nos dejan llenar, no la liamos, ¿eh, Volca? Hombre. Son varios, ¿eh? Hay varios aquí ya. Tú vete para atrás. Vete para atrás. ¿Puede? ¿O les quieres dar? Espérate, les vamos a dar. Vienen para acá, ¿eh? Están disparando de arriba de la bola. Justo de arriba. Viene aquí. Lo tenemos en el anillo, ¿vale, Tore? Sí, pero me ha visto. Se esconde de mí. Lo he volado. No veo lo que le he fallado, bro. ¿Le da a alguien con empi, no? ¿O es el a ti? ¿Me ayuda? Sí, sí. ¿Vale? ¿Muerto? ¿Lo he matado? Muy buena, bro. Lo loote. Ione. Son los vecinos. Queda más elegante. ¡Eh! Tengo un tío. ¡Ayuda! ¡Son varios, son varios, son varios! Estoy muerto, entonces. Te cubro. Aguanta, aguanta ahí. Que lo tienes abajo, ¿vale? Te pusea, te pusea. Nah, me han volado, bro. Me han volado. Concepción, son ellos. Una línea de azufre me ha quitado otra vez, bro. Son ellos. Ay, bro, no puedo más, tío. Qué pesados, tío. Bro, mira hasta dónde han ido a matarnos, tío. Los veo, los veo, Tore. Son dos más, ¿eh? Mira hasta dónde han venido a matarnos, Volca. Vale. Se van a matar con ellos. Se van a matar. Dos más van a por ellos, ¿eh? Estoy yendo. Se van a matar. Se han gualeado. Los voy a reventar por la espalda, ¿eh? Sí, sí, deja que se maten, ¿vale? He matado a uno, ¿vale? Queda otro, sí, uno para uno. Han guanteado, ¿eh? En mi marca, ¿eh? Uno se ha gualeado para mí. Tengo aquí una vallecita. Mira, en la base, bro. Se va corriendo el otro para el fondo, ¿sabes? Están detrás de la base, Tore. Aquí... Te digo detrás de la base. ¿Hay uno en el techo? No, verdad. Hay uno en el techo. Sí. Los veo a ellos. Yo quiero matar Concepción. ¿Tiene bol? No. Te está apuntando. Te está apuntando. Mocha, Mocha triple hit y no lo mata al Concepción, bro. Los veo, ¿eh? Están viniendo. ¿Por dónde? Pues en dirección de donde hemos tenido el PvP. He visto a la internas viniendo. Vale. Me está apuntando un bol, bro. Toma. Pero no me ha matado, ¿eh? ¿Ha muerto uno? Buena. Nada, que las ven todas en la oscuridad, hermano. Ha matado al otro, bro. Que las ven todas en la oscuridad, hermano. ¿Te has matado? Sí. Ah, mira, aquí hay un tier uno. Sí. Tengo motopico. ¿De dónde? Me acabo de matar uno con motopico. Ah, bueno. Ahora sí. Voy a... Voy a poner todos los ondas eléctricos, ¿vale? Volca, Volca, Volca. Vente para acá, vente para acá. Tengo un saco allí, ¿eh? En donde tú estás. Vale, ven. Ven. Campea esta casa. Mervin. Estos son lacer que le quité tres cajas de azufre y tiene aquí un 2x1 de madera con puertas de chapa. Ven que vengo con molo. Campea tú. Vale. ¿Tiene el molo prendido? Sí. Cuida que hay un ballestero por ahí, ¿eh? Tiene motopico, ¿no? Ah, le estás dando a tú. Sí. Es que no tengo muchas balas, log. Toma, ponte este poncho. Dos jeringos, curate. Sí, derrolla. Vale. Voy. Me ha matado, me ha matado. Con pipe. Sale. Buena, levántame. Apunta al saco, bro. Dios, qué muchazo me ha pegado. Vale. Hay ropille, mierda. Ha bloqueado esto. Cubre que rompo el suelo, ¿vale? Sí. Bueno, mil de tela. 500 de lobo. ¿Nos celamos esto? ¿Eh? ¿Nos celamos esta base? Llevo pico, dos puertas de chapa. Vamos a hacer una casa ahí al lado. Ya, hazte esto en mierda, vámonos. Vamos a hacer una casa. Tengo un tierdo, ¿eh? Sí. Me la hago por aquí, vale. Sí, tranqui. Ahora pongo puertas. Me pongo aquí para que suba. Voy a pillar un de estos. Súbete. Ahí tienes piedra. Pero para mejorar los suelos, ¿no? Este te chillo, que me falta. Sí, sí, te llega. Abajo la tienes. Vale. Dame esa cerradura a mí. Yo entro por un lado y tú por otro. Claro. No tengo nada. ¿Cómo va la cosa? ¿Te saco de ahí? ¿Se ha quedado una puerta abierta? No, chapé. Estaba esperando que tú tienes el motopico. A ver, me he guondeado, bro. Tenemos ya aquí el murito de la madera. Tengo un tío aquí que lleva... Lo tengo rentado. Pero tú no puedes salir. Me pego kill. ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí detrás de un armario. Lo tienes ahí, en el murito de la madera. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Me dispara. No, por favor, por favor. Eh, eh, fuck you. Me va a disparar, ¿vale? Te sube, te sube, te sube, te sube, te sube. Muerto. Buenísima. Hola, balleno. Balleno, full azufre, Borca. ¿Sí o qué? Me voy. Me cojo la ropa, déjalo. Una línea de azufre. Mejoro la casa, ¿eh? Te lo tiro todo allí, ven. Toma, Tommy. ¿Balas? Cúrate, bro. ¿Un muro? Vámonos. ¡Corre, corre! Que vienen. Que vienen. ¿Quieren que le fight ellos? ¡Que vienen! ¿Qué hará? Yo mejoro la casa metal, ¿vale? A piedra. Vale. Sí, sí. ¡Que vienen! Dispara, dispara, Tore, porfa. Pega unos tiritos. Ahí está. Eso es. Dispara otra vez. Pega unos tiritos, Tore. Tiene en pie este, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Tiene epibol, el maliza. Vale. ¿Eran dos? ¿Han matado los dos? Era uno, era uno. Vale, tengo mochila. Cógela. Pillo. Cuidado. Vale. ¿Dónde? Vale, listo. ¿Qué tiene? Mochila. Aquí he matado a uno, ¿eh? No sé qué lleva. Me hackean. Toma. Quítame esta. Ahí está el motopico. Yo llevo motopico. Ya tenemos dos. ¿I'm ready? ¿Cuántos muros tienes? Uno. ¿I'm ready to... to full inventory? ¿Tú lo has visto, el mundo? Hay gente, ¿eh? Sí. Sí. Pues si quieres, va a caer, le reventamos la cabeza. Sí, mejor a lo que queda. Vale, voy. Me da a mí que van a querer sacar las tarjetas, ¿no? Pues se las quitamos. Claro. Han abierto, ¿eh? Han abierto. Vale. Está en la roja, bro. Pues pusea, bro, y le quitamos la motonieve y todo. Pusea, pusea. Ya voy. Se ha pirado, ¿eh? ¿Sí? Sí, toma. Chapa. ¡Eh! ¡Motopico! Sí. ¿Le da? Son varios, ¿eh? No mejoro. No, no. ¿Muerto uno? Aquí conmigo. Me he matado uno. Vale. ¡No, no ha cerrado Volca! Full X, full X, full X. ¡No ha cerrado Volca! Cierra, cierra. Está cerrado. Vale, vale, vale. ¿Han matado a los dos? Los dos muertos. ¡Ah, y otro va! Salgo. Muerto otro. ¡Pues grande! Claro, con el vol es Sisi, hermano. Muy buena. Muy buena, Vivolca. Qué bien te he enseñado. Acá, ¿eh? Acá hay full. Vale, dale. Llévatelo. Eh, bro, hay que irse, ¿no? ¡Dios! Lootea al otro. ¡Oh, my God! ¿Llévala acá? Sí. ¿Y el otro? Aquí, aquí delante. Lo veo, lo veo. Lo veo. Tiene mochila aquel, ¿eh? Semi. Lootea a test. Lo veo todo. ¿Vale? ¿Y el otro dónde está? Aquí delante, mira. Lo veo. Uh, va muy lleno, ¿eh? Va muy lleno. ¿Se cabe? ¿O lootea? Creo que sí. No sé si el tío va lleno. Ah, vale. Motopico. Lo veo todo. Vale. Vale, vámonos. Vámonos. Vale. Le doy honey a esto, ¿verdad? ¡Arriba, arriba, arriba! A la derecha. ¿Dónde? Arriba, derecha, un tío full. ¡Míralo! ¿Vale? Ábreme, ábreme. Voy, voy, voy. ¿Abre? Si nos metemos aquí, nos raidean, ¿sabes? Mejoramos. No pasa nada. ¡Uuuh! No tengo piedra. Ahora, mejora esa... No tengo piedra. Espera, pillo, pillo, pillo. ¡Ay, no para raidea, pulki! Está ahí crempeando, ¿eh? No, 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 abre, no, abre. La puerta de atrás, digo. Es que si te matan, bro, ya está. No puedo cerrar, ¿sabes? Vale, 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 vale. ¡Vamos a hacer horno! ¡Vamos a hacer horno! No hay madera. Bro, Epo. Están disparando a las paredes. Me pongo la mochila, ¿vale? Bro, se viene. Tranquilo. ¿Y si abres esta de aquí atrás y me cierras a mí? Pero tú vas lleno, ¿no? Sí, sí, pero a mí no me va a matar. Abre, abre. Vale. Bro, ¿nos podemos ir para abajo corriendo de una? Tranquilo, tranquilo. No están aquí. No, no, no te ven. Vete abajo corriendo de una. Nos vamos. ¿Nos vamos? Muerto uno. Vale. Vale, tenemos dos arriba. ¿Te ayudo? Sí, sí. Vale. Me tiro. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Vámonos para abajo. Vámonos para abajo, no nos ven. Corre. Vale. ¿Estás bien? Cúbrete, cúbrete. Vámonos, 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 vámonos. ¿El vol? No, no. Aguanta, ¿eh? Me voy para atrás. ¿Tienes muro? Tengo uno. Vale, izquierda, izquierda ya volcada. Izquierda, izquierda. Un jazzy. No lo veo, ¿eh? Me voy para atrás. Creo que he matado al lobo, ¿eh? Vale, a la derecha un jazzy. Me voy para atrás. Uno, uno en la casa. ¿En qué casa? En la nuestra. ¿Bro, te puede escapar? Sí, ¿no? Sí, claro. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Escapamos. En la casa estas están saliendo, bro. Vale. Escapa, ¿eh? En el tren, en el tren. ¿Le da dos? ¿O no? No, no, el tren no nos vale, Volca. ¿Estás bien? No te pares, no te pares. ¿Quieres jeringa? Tengo, tengo dos de alguna. Vale, 20 vidas. Corre, corre, corre. Cúrate, échate a la izquierda. Torres, a la izquierda. ¿Pura izquierda, no? Vale. Qué buena esa de tener dos puertas en la casa, ¿eh? Sí. Vaciamos y vamos por ellos, ¿eh? Sí, sí. Me encanta tu... Corre, 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 corre. Me encanta tu pantalón. Espérate, me lo cambio. Ya pueden comer... Te vas a ir, ¿eh? Ya pueden comer pito o el gorito, bro. Los matamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Mets. Bastante, ¿eh? La caja llena es esta. Vamos, Torres, vamos a matar. Vamos. Subo yo arriba, ¿vale? Ok. Con pepbo, con la zapé, motores. Vale. Hit, hit a la AK. Me escondo de esta ventana. Muerto un AK, muerto un full, muerto un full. ¿Puseo? En la piedra. Vale. En la piedra. ¿Han matado de lanza pepbo? Sí, otro. Sí. No, en el... He matado un full AK, ¿eh? Vale. ¿Le he dado una nada más? Vamos a... Vamos a lutar este full. Ven aquí, ven aquí, ven. Abre el... Me están dando, me está dando, creo que el vecino, ¿eh? Tengo otro AK, iluminada, se llama este. Vale. Es un full. Los otros se han ido con los pepos, creo. Seguro. Joder, macho. Pues nos va a querer reír a todo el mundo. Joder. He muerto uno, full. Vale. Me rusé a los otros al fondo. Me da tiempo lutearlo, creo. Vale. Voy a soltar este full y vuelvo, ¿vale? Vale. Me da con el M39. Me da, me da, me da. Estoy muerto, ¿eh? Tienes otro full por si acaso. Ayuda. Sí, estoy llegando ahora. ¿Estás muerto? Vale, bueno. Estás muerto. Tengo gente aquí en la casa, ¿eh? ¿No puedo entrar? Sí, sí, yo he entrado, pero digo para ayudarte. Sí, bien. Me disparan con vol, ¿eh? Tengo acá. Los vecinos. Vale, voy. Voy. AK y M39, Volka. Me ha matado. Muy bien. Estoy contigo, ¿eh? Vamos juntando. Tenemos un coleguita aquí pegado. Vale. ¿Muerto este? El de la base. Y tenemos otro en el 2x2 de metal, ¿vale? El de adobe y metal. ¿Cuántas mes tienes? Soy yo el de adobe y metal. No, no, no. Si yo estoy contigo. Digo pegado a los vecinos. Vale, lo veo. Vale, si te está viendo un jazzy a la derecha, te ayudo. Vale. A la derecha, cuidado, ¿eh? No te venda. Muerto el jazzy a la derecha que te puseaba. ¿Cuántos balls son, tío? Madre mía. No me puedo gualear. ¿Eh? ¿Cuántos balls tienen? ¿Dos? No lo sé. Estoy bien. Voy para atrás. Así, un ball creo nada más, ¿eh? Oh. Vale, vale. Dale. Ah, llegamos de sobra, bro. ¿Lleva hit? Me ha dado mucha. Me ha dado. ¿Lleva otro hit? Nos rusean. ¿Lleva otro hit? ¿Es a MP? Es a MP son ellos, bro. Sí. Me pega geat, bro. A mí también. A mí también me ha dado geat, ¿eh? Joder, vámonos para atrás. Vamos a soltar la otra base, bro. Vale, me estoy curando, bro. Es que no tengo med, bro. Estoy a 30 de vida. Voy. Te pongo otro muro para ti, ¿vale? Para que puedas subir. ¿Tú qué paliza le hemos pegado a esto, loco? Guau, pero eso han pillado heavy, ¿eh? Me posean. Espérate que me pongo nervioso, que me están disparando y me pongo nervioso. Hola. Dios, tores. Salimos de casa y lo intentamos limpiar. Vamos. Qué guarro, ¿eh? Dos voltios, bro. Pues están allí. Han pushé a full para allá. Claro. Mira, delante mío veo uno hub y no me ha visto, ¿eh? Lo pillamos de espalda. Lo pillamos, lo pillamos. Yo me acercaría más. ¿Le damos? Mira, sí. Existe una bala, bro. Le pega cuatro. Sí, sí, sí. Ese pega cuatro. Que no se cubra la piedra. Ya se ha cubierto. Vale, pero estos no son, yo creo, ¿eh? Volca. No. Mirad si tienen algo. ¿Cerca? ¡Nos tenemos aquí! ¡Encima mía dos! Sí, sí, sí. Muerto, muerto, muerto. Un lobo muerto. Vale, vale, vale. Sí, sí. En frente, en la casa. Lo has visto. Muerto otro, muerto otro. El lobo no lo mataste, ¿eh? Sí, sí. Muy tocado el jazzy, ¿eh? Muerto el jazzy. Bueno. Muerto, hermano. Bueno, buenísima. Qué limpiada. Ulti. Este tenía en pie, ¿eh? Vale. Le cago la mochila. Hay que luchar al otro. Vale, vamos. ¿Tienes mech? No, cero. Le lutea el otro, ¿vale? Se lutea. Muerto. Hit. ¿Te has matado? No, hit. Muerto. Pro, van lleno. Van lleno. Van lleno, Volca. Falta un vol, ¿no? Luteo. Yo tengo un vol. La calle. 250 de Scra. En el muro de madera de 150. Con vol ya, con vol ya. Lo veo. Yo tengo med, ¿eh? Intento cubrir. Vamos. Vamos. Pégale, pego. Ya, ¿no? Uno viene por el agua. Le voy a dar al del agua. Pusheando, pusheando. Espérate. Estoy dentro, ¿vale? Vale. ¿Me he cubierto bien? Aquí, amele, amele. Salgo en casa, ¿vale? Cubre el cuerpo, cubre el cuerpo. Ah, me da, me da, me da, me da este. Me da este. 30 de vida, Volca. Ah, no tengo cooldown, bro. ¿Tienes cooldown? Tengo cooldown. Pues, estoy muerto, entonces. Vale, lo tengo aquí. Estoy muerto. Estoy muerto, bro. Doble mocha muerto uno que me pusheaba. ¿Buena? ¿Me he pusheado otro? ¿Me he pusheado otro? ¿Delante mía? Hola. Ahí lo tienes, justo delante. Sí. ¿Dónde? Me ha matado por la derecha. Vale, vale. Looteate, looteate rápido en casa. Estoy aquí, estoy aquí. Vale, lo tengo aquí. Tengo 50 segundos, bro. Yo también, bro. La que hemos liado con unos semis es de loco, bro. Están iluteándose todos. Ya, pero no podemos hacer nada, bro. Todo vendido. Hay equipos aquí, pero no tenemos meds. No vamos a ir fulles sin meds, ¿sabes? Eh, nos lo llevamos todo, ¿no? Tengo aquí un tío arriba. ¿Ni de ayuda? ¿Ni de ayuda? Si sales en casa, te lo haces. Estoy aquí, pero voy con AK. ¿Lo tengo todavía? Bueno. Uh, estoy sin balas. Cinco balas, ¿eh? No lo veo. ¿Dónde está? Arriba, arriba. En el pico de donde estoy mirando yo. Vale, lo escucho. Lleva una. Tengo dos balas, ¿eh? Te han dado con pedo. Te han dado con pedo. No sé si le han tirado. Yo le di dos. Estoy aquí yo. ¿Cuál? Eh, me ha volado, me ha volado, Borca. Me ha volado. Pensaba que le habían matado. Lo tiene ahí, lo tiene ahí. Lo mata, Concepción. Mire quién es. Lo tiene ahí. Dime que lo mata. Lo ha matado, bro. Joder, tío. Que tenía una puta bala. Ve desde casa, lo pillamos. No. Muerto. Me vienen los amigos, ¿eh? ¿Vamos a matar al de la acá? Sí. Vale, llegando. Te sube uno por la cuesta. Sí, te está subiendo ya uno por la cuesta. Dos. Vale. Vete para atrás, si quieres. Muerto uno. Te queda otro. Voy a tocar el otro. Ahora aguanta un poquito. ¿Dónde está? Abajo tuya, aquí. ¿Huerto? Sí. Vale. Ahí está el semi. Sí, ¿cura? ¿No tienes ropa o algo? Eh, toma traje, balas, mech. Y aquí he matado a otro. Se ha quedado aquí enganchado. Vale. Y Yoko. ¿Tú llevas dos AK, entonces? No, yo he salido con la M39 y lo he matado. Ah, vale, 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 vale. Cuida que los pongo hasta en el Jacky otra vez. No, no tengo nada. Easy, easy. Tienen que estar muy rabiosos, ¿eh? Eso. ¿Cómo ha cambiado la película, eh? Están ahí full campeando la casa ahora. ¿Cómo ha cambiado la movie? Abre esta. Deja esa abierta. ¿Vamos a mover ya o después? Ya no jugamos a que nos escampeen. Pero yo tengo meds, tengo muros, me veo fuertes. No sé tú cómo te ves. Buf, no sé. ¿Los cojo todos? Sí, ¿eh? Tienen meds. Sí. Viaja aquí un par de rebos, aunque no hay bala. Me llevo lo más bueno, nada más. ¿Vamos? Tienen bolt, eso sí. Espérate, espérate. Tengo una mochila aquí para coger yo. Toma, te la tiro. No, no, no. Si yo es para llevarnos más cosas. Vale, vámonos. No. Uno. Uno. En el techo, en su techo como un bolt creo, ¿eh? Vale, se va uno por el fondo. Mira, los tres en su casa. Uno en nuestro techo. Uno en nuestro techo y dos en su externa. ¿Lo ves? Sí. De hecho, tiene lanzapé por la espalda, ¿eh? Vale. Sí, uno en nuestro techo. ¿Está bien? Muy tocado, ¿eh? No podemos creer estos pullets, ¿vale? ¿Dónde está el otro, Tore? Pues lo tenía a tu izquierda, pegado. Están abriendo, ¿eh? Abajo. Abajo, abajo nuestros Tore. Vale. Y otro que se está abriendo por el fondo, ¿eh? Por las pieas del tren. Vale. El de las pieas del tren. Vamos a matarlo. ¿Están dando mocha? Muerto el de abajo, sí. Le he dado uno al del fondo. Uno abajo muerto. ¿Tenemos más pegados? No, están al fondo desde su base. Madre mía, el pavo no falla una, ¿eh? Hay otro. Hay otro en dos cincuenta. Me intento ayudar, pero no puedo hacer nada. Me ha pegado un voltazo a mí. Vale, chilea. Vale. Le he dado mocha, le he dado mocha. Le he dado mocha. Vale, vale. Salgo en casa yo. Cubre ese cuerpo, ¿vale? Me ha dado una. Están pushando ya, ¿eh? Avanza. Con lanzas pep, nos pushan ya. Con lanzas pep, ¿eh? Ok. Tore, no tengo las putas balas de semi aprendida, bro. Y no hay. Pues... Están aquí. Tengo una a la derecha y otra a la izquierda. Estoy jodido, ¿eh? No puedo aguantar mucho, ¿eh? Vete para la otra base, para la pequeña. Venga. El problema es que te van a lutear. No pasa nada que me luteen, bro. No pasa nada que me luteen, bro. Es que que ni curas, tío. Muerto uno. ¿Cuántos tengo encima de casa? Encima de casa tenía uno. Voy por abajo, ¿vale? Vale. Está muerto ese, ¿vale? He matado uno, ¿vale? Vale. Creo que se van para atrás, ¿eh? Lo veo uno ahí en la mena azufre. Ah, me dan, me dan, me dan, me dan. Me han matado, ¿eh? Me han matado. Nada, me luteo la arca. ¿Te has luteado? Me he luteado, me he luteado. ¿Tú te has luteado? No, a mí me han matado ellos. A ti sí te has luteado, ¿no? A mí sí. Vale. Dame info si quieres y muevo las armas de aquí. Me están disparando. Son muy pesados, tío. Dime si puedo ir. Sí, sí. Llevo una línea de jaz y demás. Vale. Voy, ¿eh? El barco con dos cajas, ¿eh? Podríamos ir con buzo. Si quieres, vamos. ¿Has metido todo? Sí. Y me he dado. El verdadero problema... Haz puertas de araje, bro. Todas las que puedas, tío. Puertas de araje. Voy. Todas, todas. Llena la base de puertas. Porque al día siguiente todo el mundo preguntando. Sí. Y nada más entrar en la curva, un tío metió todas las ruedas. Vale, creo que me acaban de matar. O lo acabo de matar. Espera. Lo he matado, lo he matado. ¿Por qué me espera la gente detrás de las piedras? Volca. Porque tiene mucho cuello y se te ve. Uh, Mervin va lleno de farmeo. Motopico. Voy pa' ti. Otro. Tengo otro, ¿vale? ¿Me da otro? Me han matado, bro. Dos más. Dos más. El Mervin ha vuelto. Hostia, son los que hemos reideado con la casa de fuego, bro. Hay que reidearlos, ¿eh? Volca. Me estás looteando. Voy a buscar ciegamente su casa. Esos tienen que tener chicha, bro. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaban, soy un loco. Yo me fui sola etapa de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron chicha.